El presidente Andrés Manuel López Obrador inició su conferencia matutina mencionando tres temas importantes en su agenda. La creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el nombramiento de la titular del Servicio de Administración Tributaria Margarita Ríos y la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Creación de la Comisión de la Verdad para el caso de Ayotzinapa. Ante los medios de comunicación, el titular del Ejecutivo Federal llamó a los ciudadanos a pagar sus contribuciones y enfatizó que no habrá nuevos impuestos y tampoco se incrementarán los existentes. No podríamos financiar el desarrollo del país sin contar con los ingresos. Yo estoy seguro que los contribuyentes van a ayudar actuando de manera responsable, pagando sus contribuciones, que no impuestos, porque esas contribuciones se van a manejar con honestidad, se acaba la corrupción. Todos a portarnos bien, los ciudadanos y las autoridades. Es que no van a haber aumentos de impuestos en términos reales, ni impuestos nuevos. Y hay propuestas y todas esas propuestas se han desechado. Los contribuyentes pueden estar seguros de que no va a haber aumentos de impuestos en términos reales, porque ese fue nuestro compromiso. Ya está por salir, está ya en el Congreso, una ley de confianza ciudadana. Recalcó su compromiso con los más pobres, como las comunidades indígenas, y presentó a Adelfo Regino como el titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. El compromiso que hicimos, además por convicción, se va a atender a todos los mexicanos, se va a respetar a todos y se le va a dar preferencia a los más necesitados, a los más pobres. Y como sabemos, aunque duele hasta decirlo, los más pobres, entre los pobres, son los indígenas de México. Por eso, toda la acción del gobierno va a tener como población preferente a las comunidades y a los pueblos indígenas de todas las culturas de México. Acerca del bono y aguinaldo que se estima recibirán los diputados de Morena, el primer mandatario los llamó a actuar con rectitud. Yo creo que tienen que actuar todos de manera consecuente. No puede haber demagogia que consiste en decir una cosa y hacer otra. Hay que ser consecuentes. Por eso creo que ellos van a actuar con rectitud y con austeridad. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.